Si la soledad enferma el alma Si el invierno llega a tu ventana No te abandones a la calma con herida abierta Mejor olvida y comienza una vida nueva Y respira el aire puro Sin el vicio de las dudas Si un día encuentras la alegría de la vida Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Con los colores de una mariposa Vuela entre las luces de la primavera Si te imaginas en la lluvia te desnuda Juega en los mares que despiertan a la luna Sé feliz 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 ベal